María, te acabo tomando con el equipo. María se bajó en barrajas. Te acabo en la boca. María, y te la meto fron a la peluquería. María se cortó el pelo hasta la cintura. Y te la meto hasta la nuca. María, y te la meto van a comer tostadas. María las come con dulce de leche. Y te la meto con mermelada. María, y te meto fueron a comprar muñecas. María compró una con trenza. Y te meto la cabezona. María, y te la meto viajando en un taxi. María en el asiento delantero. Y te la meto en el trasero. María, y te la meto fueron a la plaza. María subió en la vaca. Y te la meto en la calcita con sortija y todo.